Y aquí está tu grupo amigo, Ciclón, para ti, Marita He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Está creciendo, parfumada y fragaciosa, de esa rosa eres tú mi amor Está creciendo, parfumada y fragaciosa, de esa rosa eres tú mi amor He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Está creciendo, parfumada y fragaciosa, de esa rosa eres tú mi amor Está creciendo, parfumada y fragaciosa, de esa rosa eres tú mi amor Está sintonizando, a DJ Ya El coleccionista, música de alto nivel Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo El coleccionista, Aarón Contreras De Zapalapa, México ¡Quítalo! 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 He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Está creciendo pa' tu madre y tragaciosa, esa rosa eres tú mi amor Está creciendo pa' tu madre y tragaciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta no, 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 con esta no